Anoche tuve un sueño, un sueño con la humanidad, conocí a tantos hermanos huérfanos del mismo pan. Volví a ver a mi padre, luchando por su ideal, fragor de voces al viento, reclamando libertad. Me miraba la miseria, me abrazaba la orfandad, y los niños de la tierra no cesaban de llorar. Anoche tuve un sueño, un sueño con la humanidad, y de pronto al despertarme fue más cruel la realidad.